¡Oh! ¡Sale, salero! Sí, repetir la formación te da las pautas que está muy bien el equipo, que estamos, yo digo, por la ruta ascendente, en el sentido de seguir mejorando y que esta continuidad te da la seguridad que los jugadores se vayan conociendo y que seamos un equipo compacto, sabiendo que hay muchachos que desde atrás lo vienen haciendo muy bien y eso me crea la competencia que todo entrenador quiere. Sí, lo estamos cuidando porque venía con un golpe en el gemelo, pero creo que va a llegar igualmente con centro de 19 jugadores, pero creo que va a llegar sin ningún problema. Hoy más que nada le hicimos un trabajo diferenciado, como trabajamos mucho en definiciones, en espacios reducidos, pensando que Colo-Colo tiene que seguir siendo el equipo que propone, que juega en campo rival y por eso hicimos esos trabajos y a Fierro los quisimos un poco cuidar. Estamos bien, este receso nos sirvió como para marcar algunas cosas, intensificar algunos trabajos, esperemos que haya sido favorable, porque uno cuando deja de jugar también puede perder el ritmo futbolístico, estábamos muy embalados en eso, pero ojalá que podamos hacer un buen partido, que tengamos un gran marco en el Monumental, que creo que así va a ser, porque en los próximos cinco partidos vamos a jugar cuatro acá, por el campeonato, estoy hablando más de la Copa Chile, entonces volver a jugar en nuestra casa, donde la gente hoy va a tener la posibilidad de volver masivamente, en que están entusiasmadas porque ya están viendo el equipo que todos queremos, sabiendo que todavía hay mucho por hacer, esa es la realidad, pero estamos por el buen camino, ojalá que podamos encontrarnos con un buen triunfo y con un marco espectacular, que eso nos va a ayudar, yo quiero hacer del Monumental el escenario de que cuando vengan los rivales a jugar acá, no solamente por lo que hagan mis jugadores, sino por el empuje de la gente, tener un equipo totalmente ofensivo. En otro momento, yo hasta el minuto 90 no sabía cómo íbamos a terminar, porque flaqueábamos en lo físico y en lo futbolístico, hoy ya veo un equipo con todas las letras compacto, y eso no sé dónde lo sacaron ustedes, o me lo pincharon los jugadores y ya he sentido la presión, pero bienvenido, ustedes saben que yo para ganar siempre apuesto, por eso hoy estoy acá en Colo-Colo, porque aposté a venir, estoy muy feliz en eso, y me pondría muy feliz poder poner nuevamente aquí en Colo-Colo mi mano dentro del bolsillo como para entregarle. Veo que son repercusiones buenas, a veces dicen no es necesario, pero a mí me gusta timbiarse, dice acá, me gusta jugar un poquitito a veces.